Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a trabajar un programa temático, el programa lo hemos llamado El marxismo y la guerra, y vamos a estar trabajando este tema con el compañero Marcelo Musto, que nos acompaña hoy, gracias por estar aquí con nosotros, también con Cristóbal Reyes y Cris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, darle me gusta y darle a la campanita para saber cuándo grabamos y sacamos, publicamos nuevos programas. También síganos en Twitter X en Escuela Piso Cuadros. El texto base que estamos trabajando se llama La izquierda y la guerra y lo vamos a poner en un link abajo, está en un link abajito, en el cuadradito. Entonces, sin profundizar mucho más sobre el tema, porque aquí está Marcelo, que lo ha trabajado a fondo, queríamos preguntarte que nos hagas un poquito un paneo, o nos hagas un mapeo, Marcelo, de las principales posturas en relación a la guerra que ha habido en la historia del socialismo, del marxismo. Bienvenido Marcelo de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes y muy contento de volver. Es difícil hablar en una hora, en menos de una hora, de la historia del movimiento obrero sobre este tema. Entonces, muchas cosas serán claramente muy superficiales. La idea importante y primaria de esta intervención de este artículo que escribí es rescatar la historia del movimiento obrero, en el sentido de mostrar cuánto es rico el movimiento obrero, cuánto es rica la teoría del socialismo o del marxismo, como el nombre de nuestra conversa hoy, y cómo es diferente respecto a esta mirada que se presenta hoy en las universidades norteamericanas y también está llegando en otras partes del mundo. O sea, la idea que Marx, el marxismo, el socialismo, es una teoría, es una ideología que se ocupa meramente del conflito de fábrica de la Europa capitalista o del mundo occidental. No es así, no es así en relación a ecología, no es así en relación a género, a muchas temáticas fundamentales de migración de nuestra agenda política contemporánea. Y esto yo pienso que es la verdad también en relación a la guerra. Porque la historia del socialismo, yo voy a comenzar desde la primera internacional, es una historia que permite una mirada alternativa. Primero una mirada alternativa a las causas de la guerra. Porque históricamente la ciencia política ha presentado motivaciones ideológicas, políticas, incluso psicológicas que movilizan la guerra. Cuando el movimiento obrero, de forma diferente, se concentró en entender la guerra como muy relacionada con el capitalismo. Entonces yo pienso que esta relación entre guerra y capitalismo también ayuda a nuestros compañeros, nos ayuda hoy a entender la necesidad de construir, de reforzar, hoy que somos tan débiles en ese sentido, una clara oposición a la guerra. Terminada esta pequeña introducción, yo comenzaría con un autor que era un autor relevante en la primera internacional, que era el belga César de Pepe. Y fue César de Pepe que preparó algunos emendamientos, algunos documentos a los congresos de la primera internacional, pienso sobre todo al Congreso de 1868, y en esta moción se convocaron a los trabajadores a buscar la abolición final de todas las guerras. Lo que intentaré demostrar es cuántas veces el tema de la guerra fue absolutamente central en teóricos y también documentos oficiales del marxismo o del socialismo más en general. En este periodo, paralelamente a la primera internacional, existía una otra asociación, que era el Congreso de la Paz. En este Congreso de la Paz estaban militantes como Garibaldi, como Bakunin. Era prioritariamente una forma burgués, una organización burgués. Mas Bakunin pensó de entrar en este grupo primero, después él entendió que era más importante la primera internacional. Entonces, la primera internacional envió un documento crítico contra la visión del Congreso de la Paz de Ginebra. Y en este Congreso estaba escrito, para terminar con la guerra, no alcanza con terminar con los ejércitos, sino que se necesita cambiar la organización social en dirección a una distribución de la producción cada más equitativa. Claramente, esto cada más equitativa nos ayuda a entender que este texto no fue escrito por Marx, que como era, sobre todo en este periodo inicial de la primera internacional, cada documento era mediación de varias tendencias, de varios grupos ideológicos, Proudhon y los Proudhonianos eran muy fuertes, mas nos ayuda a entender que hay una énfasis en el elemento de la producción, en el elemento de la crítica del capitalismo. Y el otro tema importante era un tema de considerar cada guerra una guerra civil. Guerra civil no es, por la primera internacional, solo una guerra entre un país y otro, entre la clase obrera interna a un país, pero también guerra civil significa que los obreros se matan, tienen que entrar en conflicto si están en países diferentes. ¿Por qué guerra civil es una guerra entre las personas que viven en Bogotá y en Cali y no entre las personas que viven en Caracas, en Bogotá? Es la misma cosa, es siempre lo mismo. Es la clase obrera que paga un precio muy fuerte de estas cosas. Y claro, la clase obrera tiene que responder haciendo huelgas y también resistiendo al reclutamiento. Esta es una primera línea que viene desde la primera internacional. En realidad, ya antes de la primera internacional, uno de los fundadores del socialismo, socialismo pre-marxiano, socialismo pre-lucha de clase, Claude Rides San Simón, él también era completamente contra la guerra, completamente contra el conflicto social en general, porque pensaba que era un obstáculo en el progreso de la producción industrial, que era el tema más importante. Entonces, se encuentran posiciones contra la guerra ya en diferentes otros autores. No se encuentra mucho sobre la guerra en Karl Marx. Marx no escribió un texto sobre este tema. Marx no estableció una pauta de acción para definir la acción del movimiento obrero, porque Marx era contra escribir, no sé, textos buenos para describir la sociedad del futuro. Como ustedes entienden, estoy hablando de la famosa cita, de la conocida cita, contra el utopismo. Bueno, yo añadiría que si hay una constante en Marx, es la constante de la oposición a la Rusia zarista. Algunos autores han hablado de una russofobia de Marx, porque la Rusia zarista era siempre indicada por Marx como la vanguardia de la contrarrevolución, entonces el país que ponía barreras para la emancipación de la clase obrera. El autor que habló mucho de guerra, por lo contrario fue Friedrich Engels. Friedrich Engels no solamente escribió algunas cosas sobre la guerra, algunas referencias del anti-During, declaró que la teoría del socialismo era, cito, hacer volar por los aires el militarismo y todos los ejércitos permanentes. Friedrich Engels pensó que era importante destacar el poder ideológico, el poder ideológico del patriotismo, un patriotismo que retrasaba después la revolución proletaria contra las oleadas de chauvinismo, que también afectaban muy negativamente el movimiento de los trabajadores, pero pocas personas conocen uno de los últimos textos, en realidad una serie de artículos que fueron escritos de Engels en 1893, es posible que Europa deponga las armas. En este periodo, termino con este punto. Engels claramente mira a una Europa que es siempre más militarizada. Engels habla de una guerra de destrucción de magnitud nunca antes vista. Hay esta posibilidad para Engels. ¿Por qué? Porque ahora hay una producción de armamento sin precedentes en la historia del mundo, en la historia de Europa. Y entonces, el coautor del manifiesto del Partido Comunista escribe que el sistema de ejércitos permanentes llega a tales extremos en toda Europa que debe o bien provocar una catástrofe económica en los pueblos que enfrentan el enorme gasto militar que implica, que vamos observando en cada guerra, hoy también, o en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, o bien degenerar en una guerra de exterminio generalizada. Entonces, la posición de Engels es una posición contra ejércitos permanentes y es una posición que, por primera vez, yo pienso, ayuda también con el prestigio de Engels a entender que estos ejércitos permanentes no eran su armado contra el enemigo externo, pero eran muy necesarios contra el enemigo interno, contra el proletariado. Y Engels también habló mucho de los costos de la guerra que siempre caen en la espalda del movimiento obrero, movimiento obrero que Engels llama a una reducción fuerte, gradual, inicialmente del servicio militar y después también en este tema que vamos, soy seguro, vamos a discutir después también esta idea de tratados internacionales, organismos internacionales para garantir una paz, que es un tema muy polémico en la historia del movimiento obrero. Que me permita añadir una cosa más, y termino esta parte inicial. Como ustedes están entendiendo muy bien, esto es sobre todo un debate teórico, pero en pocos años este debate teórico se transforma en un asunto político, en un asunto político de primer nivel. Claramente estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, pero antes de la Primera Guerra Mundial, en el conflicto franco-alemano, entre franco-prusia, en el conflicto de 1870, los dos diputados socialistas que estaban en el Bundestag, Liebknecht y Bebel, votaron en contra los créditos de guerra. Claramente fueron condenados a prisión, fueron condenados por alta traición del país, fue el primero caso en la historia, pero ellos mostraron al movimiento obrero una alternativa, una posibilidad alternativa de actuar contra la guerra. Hola, Marcelo, muchas gracias por la primera exposición de los argumentos que nos compartes. Yo quisiera comenzar con una pregunta, cuya respuesta quizá parezca muy evidente para los ya iniciados, pero que creo que tiene una enorme relevancia que nos la planteemos hoy día, cuando las guerras proliferan y se vuelven cada vez más letales. Y además creo que es una pregunta relevante, en el entendido de que este es un espacio formativo. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna relación de necesidad entre el desarrollo del capitalismo y la guerra? ¿O dicho de otro modo, el desarrollo del capitalismo está necesariamente acompañado de la guerra? ¿Y por qué? ¿Cómo ha pensado, o cómo desde la historia del pensamiento socialista se ha planteado esta cuestión? Y planteo esta pregunta porque me parece que es fundamental establecer la relación entre capitalismo y guerra para darle un mayor contenido a nuestras críticas, tanto a la guerra y a nuestras críticas al capitalismo. ¿Podrías profundizar en ello, por favor, Marcelo? Sí, es así, es muy importante, un tema central. Y no es solo un tema central porque es la característica principal de la mirada que ofrece el socialismo, el marxismo, el movimiento obrero, sino también porque concretamente, intentaré de responder esta pregunta con un ejemplo concreto, es exactamente cuándo hay problemas. No sé si como desarrollo del capitalismo, porque cuándo hay desarrollo del capitalismo, cuándo hay un desarrollo fuerte, en algunos casos históricamente, algunos grandes poderes, grandes naciones capitalistas, pueden entrar en un espacio colonialista, imperialista, y entonces añadir más a sus imperios. Pero cuando la competencia entre potencias capitalistas, a veces también vinculada a una crisis de desarrollo del capitalismo, modifica la configuración geopolítica, o determina que un país, un poder, incrementa mucho o demasiado su poder internacional, entonces esto es un elemento de peligro. Y esto es exactamente el caso de la Weltpolitik, o sea, cuando la Alemania, con el comienzo del 900, tiene una política muy agresiva, que es una política comercial, que es una política capitalista, que es una política imperialista también, y entonces, como mencioné antes, estas temáticas no son temáticas solo de relevancia teórica, sino son temáticas de relevancia práctica, porque se presentan los elementos que mostran una posibilidad concreta de la guerra. Y esto fue el caso. Y hay, Cristóbal, otra cosa que yo mencionaría. La convención de muchos dirigentes del movimiento obrero, reformistas, reformista del tiempo, significa utilizar esta palabra con un gran respeto, o revolucionarios. Unos de estos reformistas, yo pienso el teórico más importante del socialismo francés de este periodo, de estas décadas, estoy hablando, obviamente, de Jean Jouret, habló en el Parlamento francés, pronunció un discurso, y este discurso, espero, Cristóbal, que tenga una relevancia con tus reflexiones. Él habló, vuestra sociedad, la sociedad capitalista, vuestra sociedad violenta y caótica, incluso cuando quiere la paz, incluso cuando se encuentra en un estado de aparente reposo, o en tu caso, de desarrollo del capitalismo, sigue llevando la guerra en su interior, igual que una nube dormida lleva una tormenta. El capitalismo es una nube dormida que tiene una tormenta, la tormenta de la crisis, la tormenta de la competencia entre los poderes capitalistas, y antes o después, esto va a determinar destrucciones, guerras, matanza entre las clases obreras de los varios países, o, en algunos casos, aún más dramáticamente, la sometimiento de lo que hoy llamamos el sur global desde potencias imperialistas y colonialistas. Quiero entrar un poco en el tema del momento del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es un momento muy importante en todo este debate y todavía sigue siendo una referencia para Lenin y Luxemburg y otros. Fue como una piedra de toque entre la posición revolucionaria y la posición oportunista o reformista. Y, efectivamente, Lenin hizo un análisis de la guerra interperialista y decidió que la posición leal a los planteamientos de largo rato a la sociodemocracia era oponerse a la guerra. Por supuesto, rechazó lo que llamamos socioshovanismo, pero también añadió que habría que convertir la guerra entre países en una guerra civil. Ese me parece un planteamiento todavía interesante, aunque probablemente vivimos en otro momento. Pero me gustaría que repases un poco ese debate por qué fue un piedra de toque para lo que se llamó en aquel momento la sociodemocracia. Y también, ¿cuál es tu...? Entiendo que tú tienes una duda sobre la posición de Lenin de la idea de que la lucha de clases, digamos, calentar o alentar la lucha de clases en una situación de guerra no necesariamente tiene una salida revolucionaria. Creo que sigue vigente, pero quiero tu opinión sobre esto. Cris, muchas gracias. Necesito tu ayuda porque colocaste muchísimas cosas y de grande relevancia. Entonces, te pido por favor de me interrumpir o de ayudarme con una segunda conversa o pregunta o crítica de tu parte para responder en algunas cosas que seguramente no voy a hacer en estos primeros cinco minutos. Sí, el tema de la guerra revolucionaria, si me permites, Cris, es un tema que yo primero definiría históricamente porque no es un tema que comienza con Lenin. Claramente, aquí todos estamos pensando a la famosísima, una de las, no sé, cincuenta frases más famosas de la historia del marxismo y del socialismo, convertir la guerra imperialista en guerra civil, que es uno de los slogans de Lenin. Después voy a hablar también de los slogans de Rosa Luxemburg, no menos importante. Yo pienso aún más. Pero el tema de la guerra revolucionaria es un tema que nació en la Francia post-revolucionaria. Estamos en 1792 y son los girondinos que comienzan a pensar esta idea de exportar la revolución. Es interesante y dramático al mismo tiempo porque aquí parece muy similar al discurso americano del Enduring Freedom, de llevar la democracia en Irak, en Afganistán, en otros países. La idea es la revolución francesa ganó, vamos a exportar la revolución francesa con una guerra revolucionaria y vamos a dar un golpe definitivo al poder conservador austro-hongarico y todo esto. Y muchas personas piensan que este señor aquí, Maximilien Robespierre, que apoyó esta idea, cuando en realidad Robespierre era muy crítico y Robespierre habló en una frase que es completamente diferente a la frase que Mao Zedong pronunció en los años 30 y el 900, Robespierre habló La libertad no se consigue a punta de bayoneta. Entonces, es una crítica a esta idea de, no sé, expander la guerra y pensar que con esta expansión del conflicto se iban a liberar pueblos y países. El tema de la guerra, Chris comienza con esto, es relevantísimo, claramente, partiendo con el 1914, pero en los años antes, después de la vez política, hablaba el tema más relevante del congreso de Stuttgart del 1907, porque es el congreso en el cual por última vez reformistas y revolucionarios están juntos. Entonces, yo voy a hablar un momento sobre esto después para voltar a Lenin, que es el centro de la pregunta. aún yo estoy convencido de que vamos a hablar de Lenin después también, y no solo en este momento, porque claramente su texto El socialismo y la guerra, ustedes dedicaron un programa hoy a este texto central importantísimo y de primera importancia. Entonces, en este congreso de Stuttgart fue aprobada la famosa resolución sobre militarismo y conflictos internacionales. Es una resolución muy fuerte que vincula el movimiento obrero a la oposición a la guerra. Ya en el congreso fundativo de la Segunda Internacional en 1889 se habla de paz como precondición necesaria de toda la emancipación obrera. Entonces, voltamos sobre este tema que la historia del socialismo, el marxismo es mucho más que el mero conflicto de clase en la fábrica. La paz es la condición básica, el requisito primario, precondición necesaria por la emancipación. pero en este momento se dividen en forma dramática los partidos europeos. La mayoría de partidos europeos y la mayoría de las mayorías, porque no hay un partido que no apoyará la Primera Guerra Mundial que no apoyará los créditos de guerra, tomará esta dramática historia que yo pienso de un punto de vista geopolítico también llevó a la fin de la centralidad geopolítica de Europa y del mundo, porque la Primera Guerra Mundial provocó esto también con el cambio de hegemonía por otro lado del Océano Atlántico en los Estados Unidos. Pero el tema de Lenin es claramente un tema de enmasqueramiento de las contradicciones de los reformistas. Lenin escribió la intención y estoy citando morder un poco de las ganancias que su burguesía nacional obtenía del pilaje de otros países. Entonces es una crítica muy fuerte dejar de lado la lucha de clase y Lenin también tiene un discurso muy claro en estas dos cuestiones fundamentales que el texto del socialismo en la guerra coloca que la burguesía presenta siempre estas guerras hoy también siempre fue lo mismo con un sentido progresivo de liberación nacional cuando en realidad la guerra es saqueo saqueo imperialista es muerte de la clase obrera y pasando por estas conferencias de Zimmerwald de Quintal con el ayudo de Trotsky de la Luxemburg no sé si después vamos a hablar de ellos también bueno Lenin fue central en el desarrollo de esta idea el tema es que Lenin estaba convencido de una idea que yo pienso que la historia terminó refutando claramente primero aquí hay que hacer una distinción entre revolución y guerra que es una cosa central pero que toda lucha de clase conducida de manera consistente en tiempo de guerra suscitaría inevitablemente un espíritu revolucionario entre las masas es un tema muy complicado que yo miro en forma crítica hoy pero claro aquí estamos en un contexto histórico completamente diferente hoy estamos en un contexto de armas de destrucción masivas que ni permitirían pensar de eso pero quiero también mencionar Cris que después de la primera guerra mundial este eslogan también en la Unión Soviética fue abandonado porque era imposible no difícil imposible hablar a las clases obreras a los militantes políticos de los partidos que venían de un periodo de desastre de millones y millones de muertos en toda Europa en Rusia en todo el continente europeo y hablar del tema de organizar una guerra para tomar el poder esta guerra imperialista en guerra civil no era posible hablar de guerra aún todos sabían que la fin del primero conflicto mundial preparó un drama aún más grande que era un nuevo y más desastroso conflicto mundial como pasó después de tres décadas primero querías hacer una pequeña observación porque efectivamente digamos que puede haber un cuestionamiento sobre los planteamientos de Lenin pero si fue en el contexto de la llamada primera guerra mundial que se desencadena la revolución soviética entonces digamos que la hipótesis de Lenin en cuanto a su momento histórico es ciertamente pues innegable quizás universalizarla es lo que podríamos cuestionar su universalización quizás eso podría hacer aunque también podríamos plantear que en un contexto latinoamericano sí que ha habido situaciones en las que agresiones imperialistas han desencadenado digamos que momentos revolucionarios que han desembocado en unos casos y en otros no en revoluciones pero bueno más allá de eso más allá de este planteamiento hay algo que tú trabajas en el texto que es la posición de los anarquistas y de las feministas en relación a la guerra que creo que es bien interesante porque a menudo digamos que el debate se tiende a centrar en el contexto de las posiciones dentro del marxismo dentro de las corrientes socialistas o comunistas pero no se toca tanto las posiciones de las anarquistas y de las feministas entonces si pudiésemos trabajar un poquito esos planteamientos que tú desarrollas en el texto sería estupendo Sí Cira y concordo contigo exactamente esta idea de universalizar este eslogan de Lenin tal vez podemos voltar después en la parte final de nuestra conversa sobre este tema obviamente central sí hablaré del movimiento anarquista el movimiento feminista quiero también hablar por lo menos un minuto sobre Rosa Luxemburg que claramente no está en estas dos categorías pero puedo votar en Rosa Luxemburg para hablar de algunas cosas que yo pienso no están colocadas en la análisis y en la elaboración de otros pensadores marxistas bueno el anarquismo el feminismo también viven de divisiones muy fuertes después del comienzo de la primera guerra mundial y es una cosa sorprendente por para las personas que conocen la historia de estas dos ideologías el feminismo es una ideología es un pensamiento es una teoría revolucionaria que claramente hoy tiene algunos fundamentos centrales en la crítica del patriarcado contra la guerra contra la forma de la guerra y también en cuánto dinero se destina a la guerra y el anarquismo fue históricamente un campo donde nunca se pensó se imaginó dar un apoyo una participación aún indirecta a la guerra y este dogma casi dogma del anarquismo fue rompido por el anarquista más famoso que vivía en este momento que era Kropotkin Kropotkin en el momento de la de la segunda guerra mundial en este momento donde se enfrentaban Alemania y la alianza europea contra Alemania bueno se puso el problema mas el eslogan anarquista es cuelga general contra la guerra mas si este eslogan ha sido ignorado por las masas obreras entonces era un anarquismo realista el anarquismo del viejo Kropotkin en este momento entonces él escribió la tarea de cualquier persona que confíe mínimamente en la idea de progreso humano es aplastar la invasión alemana de Europa occidental hoy muchas personas hablarían es impedir que Rusia tome poder que conquiste Europa entonces la idea de Kropotkin es de participar a la guerra indirectamente para impedir que Alemania que la victoria Alemania generaría un contexto político aún más difícil por la revolución proletaria por la revolución anticapitalista la idea es que la parálisis de los antimilitaristas no vamos a apoyar ningún de los dos campos indirectamente apoyaría a Alemania entonces al poder que Kropotkin define más violento más peligroso el anarquista italiano muy importante él también Enrico Malatesta y con él otros anarquistas Emma Goldman por ejemplo escribieron un texto que el texto de Kropotkin era el manifesto de los dieciséis otros quince anarquistas con él firmaron este manifesto apoyaron la idea de Kropotkin de una necesidad de resistir a un agresor que representa la destrucción de todas las expectativas de emancipación por el movimiento obrero la posición de Malatesta es una posición que sigue en la historia del anarquismo firmemente contra cualquier participación a la guerra y Malatesta habla la guerra mundial no es una lucha de un campo del bien contra un campo del mal contra un enemigo común Malatesta sabía que la victoria a Alemania seguramente conllevaría el triunfo del militarismo pero al mismo tiempo las victorias de los aliados garantizarían la dominación ruso-británica en toda Europa y Asia entonces por Malatesta es imposible establecer cuál de los dos campos es un campo positivo porque no existe porque son dos campos capitalistas que de una forma de una otra van a destruir las clases obreras y van a ampliar el imperialismo entonces la idea el eslogan muy lindo muy importante ni un hombre ni un centavo para el ejército fue el eslogan mayoritario pero esto para mencionar que también en el campo anarquista existe una división consistente y esta división consistente para ser breve como prometía Sira también existe en el nacente movimiento feminista claro que la guerra permite algunas cosas al movimiento sufragista que existía en algunos países primero permite a las mujeres de entrar en el mercado del trabajo porque claro ello podía reemplazar claramente con salario aún peores los hombres que estaban al frente y hay una propagación de una idea de emancipación que llega al nivel de representar no sé las posibilidades para la mujer de estar en las fuerzas armadas como ejemplo de llegar finalmente al lugar donde solo los hombres eran aceptados y fue también en este caso complicado por revolucionarios comunistas como Clara Zetkin la Colontay la Silvia Pancarst en Inglaterra y sobre todo Rosa Luxemburgo y ahora vuelvo a ella mostrar como en realidad la guerra era siempre utilizada para los gobiernos europeos para postergar reformas sociales ahora hay guerra entonces no es posible expender dinero para mejorar la situación no sé habitativa de salario de salud de escuela el welfare state y era utilizada mucho en este sentido y también claramente ellas enseñaron a las generaciones de mujeres de feministas del futuro que lucha contra el militarismo y lucha contra el patriarcado eran fuertemente vinculadas por esta razón después el día internacional de la mujer es siempre un día contra el militarismo siempre hay esta idea de luchar contra los presupuestos de guerra esto entra después en las plataformas con los años 60 con los años 70 de este movimiento feminista radical mencioné el tema de Rosa Luxemburgo porque su eslogan que era guerra la guerra el eslogan muy conocido bueno yo pienso que Rosa Luxemburgo amplió la comprensión teórica de la izquierda y mostró que el militarismo era un aspecto clave del Estado se habla de Gramsci como el autor marxista el autor que amplió el marxismo y entendió la centralidad de la educación bueno este es el tema también de Rosa Luxemburgo Karl Liebknecht también con ella sobre todo ella la idea era una idea de una imprescindible fundamental crítica al militarismo a la guerra como elemento absolutamente fundamental y la Rosa Luxemburgo también crítica a autores y revolucionarios y teóricos que eran fuertemente contra la guerra y que luchaban contra la guerra voy a mencionar solo un caso que es el caso de Jean Jouret un caso 15 años después en 1911 yo mencioné Jean Jouret en 1895 Jean Jouret escribió un libro El Nuevo Ejército bueno en este libro Jean Jouret se pone el problema de la diferencia entre guerra defensiva y guerra ofensiva muchos de los temas que debatimos hoy son temas que ya fueron enfrentados en la historia del movimiento obrero así como el tema de la guerra justa entonces ¿cuál es la posición de Jouret? la posición es bueno si hay una guerra ofensiva defender un pueblo atacado invadido es un caso de guerra justa entonces en este caso un ejército es importante es necesario una intervención es absolutamente útil entonces se prepara también en esta parte fuertemente crítica y pacifista aún esto es un tema que tendría que ser definido con atención del movimiento obrero una aceptación de un caso posible de guerra Rosa Luxemburgo es muy contra esta idea y en contra primero muy periculosa la idea de crear un ejército aún si fuera un nuevo ejército mantener una forma de ejército permanente porque la idea claramente es crítica a la militarización de la sociedad hay autores en la historia del pensamiento marxista socialista o crítico pienso no sé al sociólogo americano Charles Wright Mills Charles Wright Mills era contra la participación de Estados Unidos en la segunda guerra mundial contra la lucha contra el nazismo ¿por qué? porque la idea el temor era exactamente eso era después tener una sociedad que era una sociedad mucho más militarizada con el poder del ejército más fuerte al interno del Estado y así yo pienso que fue siempre después de grandes conflictos armados pero el tema y termino con esto de la crítica de Rosa Luxemburg a Jean Jaurès es prácticamente bueno ¿cómo se puede definir concretamente cuál es un papel de defensa y un papel de agresión? porque bueno yo puedo decir fue Cris que me declaró guerra porque oficialmente así comenzó el conflicto pero yo también organizé muchas cosas para poner Cris en la condición de declarar guerra entonces la crítica de Rosa Luxemburgo es bueno hay una dificultad de establecer si una guerra es realmente ofensiva o si el Estado que inició las provocaciones claro organizó todo esto para hacer que el otro Estado que el otro Estado adoptara no sé una estrategia de defensa armada entonces la idea de Rosa Luxemburg es una idea de descartar cualquier conflicto y yo pienso que su contribución fue determinante para colocar este tema verdaderamente en el centro de la teoría revolucionaria del marxismo del movimiento obrero porque antes en la segunda internacional también estaba colocado claro siempre empujado por la Luxemburg por Jorés por Lenin pero muchas veces en una forma instrumental porque la SPD la socialdemocracia alemana claramente sabía que una cosa era la declaración en el Congreso de la Segunda Internacional y una cosa era la política concreta que iba a organizar y a armar en su propio país con un pacto con la burguesía como nos has expuesto Marcelo hay una larga tradición de reflexión sobre la guerra en el movimiento de la clase trabajadora y una rica tradición de oposición al militarismo por parte del movimiento de izquierda en este tiempo convulso que nos toca vivir y en el cual hay una confusión teórica por parte de diversas organizaciones de izquierda por ejemplo la posición de algunos partidos de izquierda europeos frente a la invasión de Rusia a Ucrania ¿de qué maneras piensas que los debates del marxismo clásico y del movimiento socialista dicho de manera más amplia de los debates pasados pueden orientarnos para la acción política en el presente? ¿qué consideraciones podemos hacer en torno a las estrategias de las izquierdas en nuestro mundo en guerra a la luz de esta rica tradición de la cual nos has hablado? Sí es así Cristóbal porque la situación en Europa fue desastrosa después de la invasión de Ucrania no fue muy difícil encontrar una fuerza política europea que ha declarado con fuerza por lo menos en los primeros meses desde el comienzo una oposición completa una oposición absoluta a votar crédito de guerra a transformar un apoyo militar consistente a se oponer a un apoyo militar económico consistente a Ucrania esto ha sido dramático muchas fuerzas también después con un discurso crítico no sé puedo mencionar el caso de Unidas Podemos en España se estaban en el gobierno se han apoyado en el Parlamento Europeo han sido solo las fuerzas del comunismo más dogmático y ortodoxo muy distante de mí no sé como el partido el QQE el partido comunista griego o algunas cosas más dogmáticas el partido comunista portugués hay que agradecerlos porque fueron los únicos partidos que han votado siempre contra esto bueno la elección a mí me parece una elección evidente una elección que es válida para los revolucionarios y para los reformistas también cuando hay guerra hay una destrucción social económica política enorme evidente y siempre en todos estos casos la izquierda después ha recibido golpes cuando hay no una guerra revolucionaria distinción entre este tipo de guerra participación en una guerra que sea claro imperialista como en el caso de la primera guerra mundial o de muchas otras cosas si hablamos de Europa podemos hablar de Yugoslavia de Irak y de muchas otras cosas en las últimas décadas siempre ha sido un desastre para la izquierda porque ha perdido su autonomía crítica y ha asumido el discurso de la burguesía Mayorki también mencionaría una crítica necesaria a una ocasión perdida del movimiento comunista en el siglo XX porque después de este periodo complicado no es posible hablar de este periodo hoy en esta nuestra interesantísima para mi conversación el periodo entre las dos guerras más en las dos guerras hay autores Bukharin Georgi Dimitrov autores muy importantes que se preocupan de colocar esta centralidad de la oposición a la guerra centralidad de la paz claramente esto significa y Trotsky obviamente esto significaría reorganizar un frente de alianza con los partidos socialistas reformistas socialdemocráticos cuando en realidad la posición de Moscú es todos los partidos de Alemania son variedades de fascismo una posición muy criticada para Trotsky después pero el tema es un encuentro que no aconteció el tema es que bueno con la invasión del 1956 la invasión de la Unión Soviética en Hungría y después en 1968 en Checoslovaquia contra la primavera de Praga claramente y después Afganistán 1979 la Unión Soviética perde la posibilidad de encontrar el apoyo de un fermento pacifista que se manifiesta porque estamos hablando de los años de la crítica contra la guerra en Vietnam y después a los años 70 claro nuevos movimientos como el movimiento ecologista y pacifista comienzan un percurso que después llevará mucha centralidad y que también permitirá esta crítica este ataque al marxismo al socialismo como una ideología meramente economicista bueno hay un problema de la cultura marxista en este momento ¿quién que se opone a la invasión de la de la Hungría? solo pocos intelectuales un importantísimo dirigente comunista que nació en el mismo país donde nací Palmiro Toyati declaró apoyamos nuestro propio campo en cuando está cometiendo también un error bueno esta cultura fue muy fue una lástima fue muy llevó a muchos problemas y a muchos dramas y la idea de Briesnev la idea de Briesnev que después de una alianza con 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 Estados Unidos la coexistencia pacífica con Estados Unidos eso claramente siempre significaba que existía una soberanía limitada en el campo del pacto de Barsavia entonces fue Bresnev que declaró a un congreso al congreso del Partido Socialista en Polonia en 1968 pocos días después de la invasión de Praga de la oposición a la primavera de Praga Briesnev declara cuando fuerzas hostiles al socialismo intentan torcer el desarrollo de un país socialista hacia el capitalismo el problema no solo concierne al país en cuestión sino a todos los países socialistas claro la definición de que o que no es socialista era siempre arbitrio sujeto al arbitrio de los líderes soviéticos y esto no es un problema solo de Unión Soviética porque como hemos empezado nuestra conversación hablando de la guerra vinculada al capitalismo si no hay capitalismo no hay guerra mas esto no es lo que pasó porque en este periodo también en el periodo 1977 1979 también hay guerras socialistas Cambodia Vietnam China Vietnam entonces disiparon esta posibilidad marxista leninista de atribuir la responsabilidad de la guerra exclusivamente a los desequilibrios del capitalismo esto también es una cosa que hay que enfrentar y considerar criticamente ya ya que hemos lanzado en la actualidad quiero expresar mi posición sobre eso pero apoyándome en la teoría de hecho creo que una parte de la teoría histórica del marxismo del legado marxista una parte muy poco usada que es lo que mencionaste de la llamada rusafobia de marx que tiene algo de relevancia hoy no la forma en que se usa más bien al contrario porque cuál es el contenido lógico o racional de la rusafobia de marx es que había una fuerza que apagaría la emancipación en europa donde sea y por lo tanto habría que terminar con esta fuerza y creo que hoy en día quien desempeña este papel hoy en día es Estados Unidos y la OTAN por lo tanto mi idea es que hay que rescatar la idea que cualquier paso para la emancipación de los obreros mundiales y aún más los de Europa pasa por debilitar la sombra de Estados Unidos la OTAN sobre Europa y creo que cuando Lenin empieza su ensayo de 1915 habla de cómo los socialistas consideran las guerras cada uno con su contexto con su contexto con su momento en la historia y cuando uno piensa en un contexto actual hay muchas cosas que no se ve y no se nota o no entra en el debate pero por supuesto existe lo que mencionaste de las armas nucleares y las armas nucleares no son iguales Estados Unidos siempre ha buscado y aún más después de 1991 siempre ha buscado superioridad y la posibilidad de dar asestar el primer golpe y neutralizar al enemigo en 2006 anunciaron que estaban habían logrado este método más o menos habían logrado este método también existe el hecho de los últimos 60 años el momento en que Eisenhower habló del complejo industrial militar que está digamos casado según Paul Suisi y toda la tendencia de él con los monopolios entonces creo que este representa una fuerza una amenaza parecida a la Rusia zarista y se nota en la actualidad yo no creo que fue una invasión rusa tú mismo hiciste el ejemplo de Chris y yo entrar en una pelea pero ¿y quién empezó la guerra? bueno habría que ver que Estados Unidos hizo un golpe de Estado en Ucrania en 2014 y eso desató una guerra civil y luego después de la intervención gringa Rusia decidió intervenir también en esta guerra entonces creo que en el contexto actual estamos en un momento en que hay un imperialismo muy por encima de los demás hegemónico y es parecido a la Rusia zarista en parte porque su fuerza militar sobrepasa su fuerza económica y está dispuesto a apagar cualquier brote de emancipación en el mundo y solo con debilitar esa fuerza incluso si involucra conflicto armado puede ser tiene que ser es como una precondición de la emancipación de los pueblos y los obreros del mundo bueno Chris primero me ayudas a hablar de una cosa importante de Marx o sea que esta posición muy crítica contra Rusia que también es una posición en favor de la independencia de Polonia que era un poco como la causa palestina en Europa en estas décadas es una posición que Marx bueno claro tiene por mucho tiempo Marx también escribió un libro sobre este tema un libro de relaciones internacionales de diplomacia que publicó en 1857 un libro que nunca fue publicado en Unión Soviética hasta el 1983 cuando fue publicado en inglés en los Marx Engels Collected Works más dejamos estas cosas por otra conversa más marxológica bueno Marx cambia su posición cuando al final de su vida aquí volvemos al último Marx individua en Rusia posibilidades revolucionarias entonces claramente en este momento Rusia no es mirada considerada negativamente por Marx como antes Marx no mira en Rusia solamente el poder en los años 40 y 50 completamente reaccionarios sabemos que comenzando en 1861 con las grandes transformaciones que atraviesan este país y después considerando la posibilidad de transformar la China la común rural en un poder revolucionario claramente después de transformaciones y claramente acompañado por el desarrollo del capitalismo en otras partes del mundo en la Europa occidental Marx considera esto en una forma negativa ahora yo creo para también estamos con una hora de conversa que rara vez una guerra tuvo el efecto democratizador que muchos teóricos del socialismo del marxismo esperaron y también antes con la revolución francesa sobre todo hoy ya Engels yo mencioné algunas cosas de Engels que hablan de la transformación de Europa en una forma después de todos estos armamentos que va a llevar a Europa al mundo a la destrucción hoy como costos humanos destrucción de las fuerzas productivas diseminación de una ideología de violencia sentimientos nacionalistas que después siempre van a dividir el movimiento obrero y también en una forma negativa también en una forma que no ayuda no ayuda la práctica de autogestión la práctica de democracia directa una práctica no sé de crítica de instituciones autoritarias la guerra es un desastre para las fuerzas de izquierdas entonces Lenin históricamente mueve una crítica en este contexto del socialismo de la guerra y también en otros escritos que dice bueno los marxistas no son como los pacifistas y los anarquistas que consideran que se oponen a todas las guerras Lenin cometió un error porque los anarquistas también no son pacifistas y Malatesta y otros intervenieron con claridad sobre este texto Lenin habla hay que estudiar cada guerra por separado hay que evaluar las cosas en una forma separada bueno claro mas en cualquier contexto aparece la guerra hoy yo pienso que con las palabras de Simón Valle en un lindísimo importantísimo pequeño mas teóricamente denso escrito en 1933 el famoso reflexiones sobre la guerra bueno ella menciona que la guerra revolucionaria suele convertirse en la tumba de la revolución porque los ciudadanos en arma no pueden hacer la guerra sin que haya también un aparato de control una presión policial una justicia de excepción y castigo por deserción y esto es algo que yo encuentro también en la historia de Unión Soviética claramente estamos pensando no solamente pero estamos pensando en estas tres décadas del del estalinismo cualquier otro fenómeno social más que cualquier otro fenómeno social la guerra intensifica aparatos militares burocráticos policial mencioné la análisis sociológica de Charles Wright Mills que me parece interesante lleva también a la desaparición total del individuo frente a la burocracia estatal y para citar Simone Weil si la guerra no termina inmediata y permanente el resultado solo será una de esas revoluciones que como decía Marx perfecciona el aparato de Estado en vez de destruirlo más claro implicará incluso prolongar bajo de otra forma el régimen que queremos eliminar los regímen que se va a mencionar en otra forma con otro nombre más es un régimen opresivo para la emancipación de los trabajadores entonces yo pienso que hay una ideología militarista también en una parte del movimiento obrero hay una ideología que yo también viví en mi militancia política ser radical significa ser violento hacer acciones contra la policía siempre bien oponerse al poder luchar sodalizar en estos días con lo que está pasando en Palestina obviamente pero esta crítica de Rosa Luxemburgo esta crítica de entender cuánto el militarismo y cuánto la guerra se transforma en un elemento que reforza Estado y opresión yo pienso que es un tema fundamental que la izquierda anticapitalista tiene que colocar en el centro de su agenda y también es recordar que no es solo ecologista feminista pero también antimilitarista que otra cosa del pacifismo y también hay esta idea este tema muy conocido que viene de Klaus Servitz la famosa frase la guerra es la continuación de la política por otros medios bueno hay que decir que no es así porque la guerra en realidad es la derrota el fracaso de la política y yo pienso que si la izquierda quiere volver a ser hegemónica tiene que luchar contra esto y tiene que colocar estas dos palabras estos dos slogans contra el antimilitarismo y no a la guerra entre sus palabras más importantes y más relevantes hemos llegado al final hemos hecho un recorrido más o menos completo sobre las puntos centrales del texto de Marcelo les recordamos que el texto lo pueden descargar abajo yo sí quería a mí también me surge de nuevo con Cris la duda sobre la cuestión del imperialismo o sea por poner un número hay más de 250 bases imperialistas no solamente las armas nucleares digamos que el aparato destructivo de Estados Unidos es indudablemente muy poderoso y uno podría plantear bueno quizás ante este aparato la respuesta militar no es viable pero ciertamente también hemos visto algunos pueblos del mundo que han logrado pues salió el imperialismo de Afganistán ha habido respuestas digamos desde los pueblos que han logrado desplazar el imperialismo entonces para mí la duda sigue quedando también porque estamos en América Latina en América Latina donde el imperialismo ejerce de forma muy violenta su presencia entonces bueno es un debate que queda ya abierto es un debate que es importante que es muy importante para la izquierda y que te agradecemos muchísimo Marcelo que nos hayas pues ayudando dado un recorrido muy importante sobre la historia las posiciones del socialismo las posiciones marxistas en relación a la guerra así es que nada de nuevo a los compañeros y compañeras que nos están viendo les recordamos que pueden descargar el texto abajo ya pueden leerlo a Cristóbal gracias a por acompañarnos del equipo de Escuela de Cuadros Cris y mi persona Marcelo como siempre muchísimas gracias siempre muy muy rica la discusión y a todos los que nos están viendo pues les convocamos a estudiar a debatir precisamente para transformar este mundo injusto donde la opresión imperialista y capitalista está tan presente nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate